Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hoy vamos a hablar de los mamíferos como un grupo diverso de animales quienes desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas en los que habitan, proporcionando una serie de servicios ecológicos que son esenciales para la salud y también para el equilibrio de la naturaleza. Una de las contribuciones más destacadas de los mamíferos en los ecosistemas es su papel en el control de las poblaciones de presas. Este será nuestro tema hoy aquí en el programa Nuestro Oxígeno con una invitada muy especial, pero primero le damos el cordial saludo a Carlos Alberto. Gracias, Mariana. El saludo cordial para usted. Lo mismo que para nuestra invitada Alejandra Perea Vázquez, que nos va a acompañar en un instante para hablarnos de este interesante tema. Pero saludamos a Juliet. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Mariana y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, hoy el día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Alejandra Perea Vázquez, estudiante de último semestre de Biología de la Universidad del Valle y coordinadora del grupo de estudio de Mamíferos Téreos. Nos hablará acerca de la biodiversidad que alberga el campus de la Universidad del Valle. Con un enfoque en mamíferos, también mencionará especies clave como los monos nocturnos, los zorros, murciélagos que están en la universidad y que es muy importante protegerlos y su conservación. Entonces, nuestra invitada Alejandra Perea, un cordial saludo y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para hablar de este tema tan importante como los mamíferos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Alejandra. Nos encanta en este programa primero conocer a nuestro invitado para que nos cuente un poquito de su vida. ¿En qué momento hizo clic ese amor por la naturaleza? ¿Quién fue quien le entregó la enseñanza de amar la naturaleza? ¿Dónde lo observó? ¿Dónde lo aprendió? Hoy usted es una investigadora que nos va a compartir parte de sus conocimientos, de las experiencias sobre seres muy tiernos de la naturaleza, frágiles ante la extinción. Hablemos entonces de usted. Hablemos de Alejandra. Bueno, desde pequeñita yo recuerdo este amor como por los animales y más que todo infundado por mis papás. Digamos que ellos me ponían en la televisión Animal Planet y películas de la naturaleza. Y conforme fui creciendo y tenía que decidir que iba a estudiar en la universidad, investigué pues quiénes eran los que investigaban y trabajaban con animales y me di cuenta que eran los biólogos, más que todo los zoologos. Entonces por eso decidí estudiar biología en la Universidad del Valle y de allí ya en tercer semestre entré al grupo de estudio de mamíferos que es Tereos y fui conociendo toda la diversidad de mamíferos que hay en la universidad y me fui enamorando más que todo de los murciélagos. Qué bonito escuchar eso, le cuento, estimada Alejandra Perea de Ollentes, porque los murciélagos son de esos mamíferos que hacen una labor muy bonita, son polinizadores pero que muchas veces están satanizados, pero que tienen muchísimos beneficios ecosistémicos. ¿Por qué usted se fijó en ellos? Bueno, siempre me preguntan lo mismo y yo digo que es un amor adquirido con el tiempo, entonces principalmente porque en el grupo estaban haciendo en ese momento una investigación de los murciélagos de la universidad y yo jamás en mi vida había tenido un murciélago tan cerca y el verlos, el ver como lo pequeño que eran, lo peluditos y suave que son, la capacidad de volar y ver que hay demasiada diversidad, tenemos desde polinizadores hasta dispersores de semillas, hay carnívoros, hay controladores de insectos plaga, entonces ver toda esa posibilidad que hay dentro de un solo grupo que son los murciélagos, pues me parece maravilloso. Alejandra Perea Vázquez, de verdad que al escucharla hablar de esos mamíferos, de los murciélagos, se le escucha a usted mucha emoción y su amor por esta labor que realiza. Aparte de su enfoque en mamíferos, también hay otras especies clave, nocturnos como los monos, los zorros, cuéntenos también un poco su experiencia en cuanto a estos mamíferos tan lindos y también tan particulares. Claro que sí, en la universidad tenemos los monos nocturnos que fueron introducidos y hay varias familias, entonces en los últimos años les hemos hecho seguimiento, se alimentan de diversas cosas como frutas, ya sea de palma, de mango, de poma rosa, también suelen comer insectos o flores y cada uno pues tiene su familia bien arraigada, hacen su recorrido en la noche por la universidad, las tropas usualmente no se juntan, pero bueno, durante todo ese recorrido entonces hacen sus descansos, su forrajeo que es alimentarse, también su reproducción, entonces tenemos las familias conformadas por adultos, tanto machos como hembras y juveniles, que han ido pues persistiendo a lo largo del tiempo. Por otro lado entonces están los zorros, que es el zorrito cañero, que también lo podemos ver a las afueras de Cali, por ejemplo cerca a Jamundí, y suelen rondar por toda la universidad cuando está como en calma en la noche, digamos que están más familiarizados ya con los humanos, sin embargo igual mantienen su distancia y pues tienen su manada de varios individuos. También en la universidad tenemos otros mamíferos como son las conocidas chuchas, que les dice la gente que son zarigüeyas, y estos son de los únicos marsupiales que tenemos en Colombia, los marsupiales así como digamos los canguros en Australia, porque tienen un marsupio, una bolsita donde crían a sus bebés, entonces son súper especiales, cumplen también funciones de dispersar las semillas de las frutas, tenemos también las ardillas, que son abundantemente pues vistas en los árboles, todos los días desde la mañana hasta la tarde, la gente suele encontrarse las ardillas, también muy importantes porque van y esconden las semillas y no se acuerdan después dónde las escondieron, entonces terminan sembrando nuevos árboles. Alejandra, y es que los murciélagos, por ejemplo, ahorita usted nos ampliará muchísimo más a detalle, pues aunque a menudo mal comprendidos o a veces hasta temidos desempeñan un papel de vital importancia en los ecosistemas en los que habitan, como el segundo grupo de mamíferos más grande del mundo, después de los roedores, los murciélagos se encuentran en una amplia variedad de hábitats en todo el mundo y uno de esos roles más destacados de los murciélagos en los ecosistemas pues es esa función de polinizadores, como usted nos lo comentaba ahora, al alimentarse del néctar de las flores y luego transportar el polen de una planta a otra, pues ellos lo que hacen es facilitar ese trabajo de reproducción de muchas especies vegetales. Además de su papel como polinizadores, pues ellos son excelentes controladores de plagas porque se alimentan de insectos, algunos murciélagos pueden consumir hasta la mitad de su peso corporal en insectos cada noche. ¿Cómo fue esa primera noche suya, Alejandra Perea, en investigación en el campus de la universidad? Porque fue allí donde usted tuvo ese primer encuentro con estos mamíferos tan especiales. Bueno, la universidad es un espacio súper chévere para poder conocer esa misma diversidad, no solo de la universidad, sino de Cali, porque aquí podemos capturar especies, como lo dices, tanto nectariuras que se alimentan del néctar, entonces uno las reconoce porque tienden a tener el rostro un poco alargado y la lengüita larga, así más o menos como los colibrís, no tan alargada, pero así para poder alcanzar el néctar de las flores y estos son más pequeños y usualmente cuando uno tiene la oportunidad de capturarlos, encuentra en el pelo el polen que han capturado de otras flores. También allá pues hemos atrapado los que se alimentan de insectos que son la mayoría de murciélagos en todo el mundo, comen principalmente insectos, estos son más difíciles de capturar porque sus reflejos son muy desarrollados para eso mismo, porque cazan insectos en el aire, entonces es maravilloso capturarlos y tienen tamaños un poco más pequeños y también pues encontramos el murciélago más grande que tenemos en Cali, que yo creo que la mayoría de los caleños lo tienen que haber visto volando alrededor de árboles de mango o árboles de almendro y suelen ver como una sombra un poco grande con las alas pues extendidas y este murciélago entonces se alimenta de frutas y al ser tan grande tiene la capacidad de pues capturar como las frutas y arrancarlas del árbol y llevárselas, entonces ver como la diversidad de tamaños, la diversidad de rostros, es súper bonito. Y ahora que usted dice rostros, allí mismo en ese campus de la Universidad del Valle, estaba viendo en la agencia de noticias Univalle tomado del periódico El Tiempo, a nivel nacional fue noticia en 2017 un hallazgo en los más de 40 años de actividad de esa estación experimental de biología de la Universidad del Valle de un pequeño murciélago con cara de cachorro y este ser, mamífero volador, denominado rufo, cara de perro, no se registraba desde hacía 40 años en Colombia y solo había sido reportado en el departamento de Putumayo para que los amables oyentes entiendan el campus universitario de la Universidad del Valle tiene 4 hectáreas que componen la estación experimental y allí han tenido el privilegio de conservar el bosque seco tropical uno de los más amenazados del planeta y se quiere restaurar allí para las futuras generaciones este ecosistema que está en peligro en el mundo se está acabando y si nosotros lo conservamos y restauramos pues habrán varias especies que se conservarán y esto será bien para las futuras generaciones estaba viendo que la profesora Inge Ambridge precisamente estaba muy feliz por ese descubrimiento también de una ranita muy pequeña para la ciencia que se trata de una especie que recibiría el nombre de Colestetus univalensis en honor a la Universidad del Valle también hay una libélula que es una variedad que no se encuentra en otra parte de acuerdo con el registro de la Universidad del Valle en el espacio ocupado por la estación experimental hay 10 especies de murciélagos 2 grupos de monos nocturnos 7 especies de tortugas además de ranas, aves y varias especies de insectos y arañas que riqueza natural tan maravillosa preservada por ustedes los científicos los investigadores que a través de la conservación a través de la investigación dando a conocer las funciones que ellos tienen para mantener la salud de los ecosistemas se puede respetar muchos hábitats hablemos de esa riqueza natural que usted como bien se lo anotaba Mariano pues ha tenido la oportunidad de internarse allí en ese bosque en ese campus investigar observar maravillarse enamorarse más de la naturaleza de estos seres que realmente tienen un look muy particular de acuerdo a las funciones que tienen para mantener la salud del bosque seco tropical si el campus de la universidad es una oportunidad muy chévere para poder investigar cualquier grupo que se desea desde lo que son los árboles y las plantas porque pues como han dicho previamente la universidad ha sido considerada como jardín botánico y toda esta diversidad de plantas genera recursos alimenticios y refugio para albergar muchísima diversidad de fauna entonces tenemos demasiadas aves obviamente porque Cali es considerada la ciudad de las aves entonces hay muchísimas de todos los tipos tenemos también reptiles tanto culebras como las tortugas que dijeron y esto también es gracias a que la universidad cuenta con dos lagos grandes en el que pues por lo menos las tortugas pueden estar nadando tenemos una gran cantidad de insectos y pues los insectos son los animales con mayor riqueza en todo el mundo hay demasiadas especies están los anfibios como decías las ranitas y posteriormente pues los mamíferos y digamos que como todo está conectado entonces el conservar esta diversidad de plantas permite conservar pues la diversidad de animales pero al mismo tiempo si nos enfocamos en conservar los animales pues estos pueden cumplir digámoslo de alguna forma con sus servicios ecosistémicos que incluyen ser dispersores de semillas controladores de plagas nectarívoros polinizadores y todo esto contribuye a que se siga manteniendo el ecosistema en sí en equilibrio y es muy chévere ver también la pertenencia de los estudiantes de la gente de la universidad respecto a toda esta diversidad entonces a la gente le encanta que la universidad sea una zona verde amplia donde se respira frescura y donde se puede apreciar como toda la naturaleza y por eso ellos mismos nosotros mismos los estudiantes también velamos porque se siga conservando estos primates que usted investiga que están en el campus están en vías de extinción están amenazados en nuestros bosques que le han enseñado estos animalitos si la especie de mono nocturno que está en la universidad se llama autus lemurinus y se encuentra categorizado por la OICN como vulnerable vulnerable a la extinción entonces es solo un ejemplo de varios primates que se encuentran en amenaza más que todo por la pérdida de hábitat debido a que estos mamíferos pues recorren largas distancias necesitan un hábitat grande para poder desarrollarse para poder alimentarse para poder encontrar refugio para poder reproducirse para poder pues encontrar otros grupos y generar esa diversidad genética y que no sea como la misma familia reproduciéndose entre sí y poquitos grupos porque esto genera que la poca diversidad genética los haga vulnerables por ejemplo a enfermedades porque si una enfermedad los ataca y todos tienen digamos los mismos genes pues no la pueden contrarrestar entonces sí los monos se ven altamente también vulnerables porque no hay mucha información sobre ellos no hay mucha gente estudiándolos y algo que no conocemos es difícil conservarlo entonces es importante generar más investigaciones es importante también cuidar las zonas lo que decía sobre sembrar árboles es una iniciativa muy chévere y más que todo en las ciudades estos parches verdes como la universidad son mega importantes porque estamos pues completamente rodeados de edificios de concreto donde claramente ciertas especies no podrían prosperar pero si son conectadas por parches de árboles pues claramente van a poder estar ahí coexistir y movilizarse mucho mejor Alejandra una de las curiosidades se dice que más interesante sobre los animales nocturnos es esa adaptación a la vida en la oscuridad estos animales han desarrollado sentidos muy agudos como la visión nocturna el oído y esto les permite detectar presas y peligros en la penumbra por llamarlo de alguna manera y algunos animales nocturnos como los búhos los murciélagos pues utilizan la ecolocación un sistema en el que emiten esos sonidos de alta frecuencia y que luego escuchan los ecos para determinar la ubicación de los objetos a su alrededor cómo se llegó a generar esta vida nocturna cuál es la historia especialmente del mono nocturno bueno los mamíferos originariamente cuando aparecieron en la larga vida de la evolución y de la tierra fueron nocturnos entonces debido a que estaban un poco reprimidos por los dinosaurios que colonizaban toda la tierra entonces ya cuando los dinosaurios se extinguen pues los mamíferos pudieron colonizar más espacios los que quedaron libres y pudieron pues surgir algunos diurnos pero entonces inicialmente nuestros ancestros tenían mucho más desarrolladas el olfato y la audición debido a que pues estaban en la noche y entonces tenemos estos otros atributos para ver en la noche como en caso de los monos nocturnos son súper ojones o sea ellos tienen unos ojos súper grandes y esto simplemente muestra pues el desarrollo adicional que se ha hecho en esta característica para que puedan guiarse en la noche y por otra parte entonces surgió pues de forma independiente no al mismo tiempo la ecolocalización en los murciélagos por ejemplo entonces no se sabe todavía si surgió al mismo tiempo que el vuelo qué relación tiene allí pero sí esto funciona como un radar y para que la gente se haga una idea es muy parecido a lo que hacen los delfines o a lo que hacen los submarinos que emiten sonidos algunos los podemos escuchar entonces estoy segura de que mucha gente en cali ha escuchado los chillidos de los murciélagos pero hay otros sonidos que no son audibles para nosotros el sonido al fin y al cabo es una onda entonces esa onda viaja por el espacio de la noche se estrella contra todo lo que hay y se devuelve en forma de pero son ondas entonces esto les permite saber qué hay en el espacio de qué tamaño es a qué distancia y entonces en los murciélagos que capturan insectos pues están mega desarrollados porque ellos van emitiendo sus sonidos y los insectos pues en el aire rebotan estos mismos sonidos entonces por eso ellos son capaces de alcanzar el insecto y capturarlo mientras están volando otros pues simplemente esperan como perchados a que los insectos lleguen o se perchan cerca de donde están los insectos pero sí digamos que los murciélagos no son ciegos los otros mamíferos nocturnos tampoco lo son tienen muy desarrollada también la visión no como nosotros entonces ellos perfectamente pueden ubicarse en la vida nocturna qué interesante Alejandra conocer estas historias y sobre la evolución de estos mamíferos y también qué asombrosa es la creación además sabemos que cada ser creado no está en este planeta porque sí sino que cada uno viene con un propósito y con una misión por cumplir y quisiera preguntarle Alejandra Pérez por ejemplo cuáles son los beneficios del mono nocturno qué funciones importantes cumple y cuáles son sus características bueno principalmente el mono nocturno funciona como dispersor de semillas esto lo que quiere decir es que en realidad son sembradores de bosques debido a que se alimentan de frutas entonces puede funcionar de dos formas una es que comen la fruta por ejemplo la poma rosa que tiene sí por ejemplo la poma rosa y simplemente la arrancan del árbol y se mueven con ella en la mano y la pueden movilizar grandes distancias unas distancias que pues usualmente si la fruta se cae quedaría ahí al lado del árbol que la originó y después entonces tiran la pepa y la pepa cae en un lugar en donde puede surgir otro árbol o la otra forma es que se alimenten de una fruta que tenga unas semillas un poco más pequeñas la pasan pues se la comen completa la pasan por el tracto digestivo que no la daña y las semillas quedan en el popó y lo mismo como ellos recorren largas distancias entonces las semillas van a quedar lejos del árbol en el que se originaron y así pues pueden surgir nuevos árboles Alejandra Perea ¿cuáles pueden ser esos consejos que usted le da a las personas que tienen un jardín amplio? sabemos que nuestro país es súper biodiverso Cali aún más y pues muchas veces pueden salir algunos mamíferos de la montaña nos pueden visitar cómo actuar por ejemplo cuando tenemos en el jardín una zarigüeya o cuando puede llegar incluso hasta un mono nocturno a casa bueno afortunados las personas que tienen un jardín como dices y tienen la oportunidad de ver estos mamíferos principalmente tener mucho respeto digamos que ellos llegan ahí no con la intención de hacernos daño mucha gente les teme a las zarigüeyas les teme a los murciélagos porque creen que les van a hacer algo esta no es su intención ellos simplemente están buscando alimento de alguna forma entonces primero no tener contacto directo con ellos porque son fauna silvestre si cualquier fauna silvestre pues puede ser peligrosa algunos pueden reaccionar de forma agresiva porque es su forma de defensa si de miedo al vernos y podrían llegar a transmitir enfermedades como cualquier otro ser que uno ve por ejemplo un perro callejero entonces nunca cogerlos con las manos desnudas ni nada de eso si se necesita algún tipo de rescate pues comunicarse con las entidades correspondientes que en el caso de Cali es el DACMA y ya dependiendo de si ustedes quieren que esa fauna siga llegando a sus casas o no pues les pueden dejar por ejemplo fruta en las afueras hay mucha gente que hace eso y entonces llegan lo hacen principalmente para que lleguen aves pero en la noche suelen llegar zarigüeyas suelen llegar murciélagos entonces si desean que los sigan visitando pues pueden seguir poniendo fruta pero si no desean que sea así pues simplemente no los atraigan usualmente también la gente quiere ahuyentarlos y que no vuelvan a sus casas pero si es una zona abierta es complicado es como vas a controlar que el animal no llegue allí entonces tratar de ser un poco tolerantes y entender que estamos compartiendo este espacio con ellos que a pesar de que sea nuestra casa nuestro jardín pues la ciudad también es de ellos en cierta parte entonces si ese sería mi consejo ¿cuáles son las redes sociales de este grupo de investigación al que usted pertenece? ¿quiénes pueden ser parte solamente estudiantes de la universidad del vallo o también personas de fuera que deseen acompañarles en estos recorridos en el campus? bueno las redes son en instagram terios punto u ve chiquita y tenemos un correo electrónico también que es terios punto univalle arroba gmail punto com y en facebook estamos como terios si digamos que los miembros son únicamente estudiantes de biología de la universidad del valle sin embargo nosotros solemos hacer actividades abiertas al público ya sea lo que les comentaba el mes de murciélago también hicimos un muestreo para capturar murciélagos abierto al público en la universidad donde la gente pudo asistir pudo ver cómo era esta dinámica pudo ver los murciélagos toda la diversidad y también nos contactan muchas veces de algunos colegios o de algunos corregimientos nos invitan para dar pues estos talleres principalmente de murciélagos a los jóvenes y a los niños para que puedan aprender gracias Alejandra Perea Vázquez investigadora y bióloga de la universidad del valle muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre disponible cuando tengan alguna pregunta sobre mamíferos muchas gracias marian muchas gracias juliet amables oyentes muchas muchas gracias a ustedes en nombre de mariana aguilar quintero juliet mora óscar giraldo ceballos juanito mosquera andresa ponte agudelo carlos alberto ramírez becerra y esta emisora todelar recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nuestro nuestro oxígeno para cumplir sueños nuestro oxígeno para abrazar nuestro oxígeno unión de voluntades por un mundo mejor uo 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 uo